Confirmaron ya, lo confirmaron que están saliendo Por fin llegó el día en que lo gritaron a los cuatro vientos A un mes de terminar la relación con Casu y dejar a su hija con su madre Nodal ya confirmó su relación con Angelita Aguilar Están saliendo Cristian Nodal y ella Con la publicista de Cristian Nodal, ahí está Conchita Lo que dejó saber a la prensa es que se encuentran muy enamorados e ilusionados Revelando que los van a ver en fotos más juntos que nunca Lo que llamó la atención fueron las siguientes palabras textuales No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar Para poder crecer y extrañar Porque cuando nos dejamos ir, al regresar, fuimos más nuestros Recordemos que hace algunos años se veía un acercamiento entre estos dos La prensa especulaba, pero el giro se dio completamente hacia Belinda Pues por presiones de su papá la relación no se dio Como quien dice La canción que colaboraron cuenta una historia más allá de la ficción Recordemos que el día de ayer, en la entrega de los Billboard Pepe Aguilar estaba de vacaciones en Japón Y envió un video grabado felicitando a su hija En razón de estar descontento por todo lo que iba a ocurrir Mientras que ella, haciendo gala de su independencia Lució un escotado vestido dos veces más vistoso Que el que alguna vez su padre le regañó por usarlo Con estas fotos exclusivas nos demuestran que ya están juntos Y no solo eso Sino que después de hacer pública la ruptura con Kazoo Nodal habría ido directamente a encontrarse con la hija de Pepe Y habrían consumado su amor en viajes Donde solo dejaron ver coincidencias Es decir, no le guardó ni tantito luto a su anterior relación ¿Cómo la ve? Pues por su hija ni cuidados Porque Nodalito da fe de que Kazoo es una excelente madre Y la cuidará como se debe Porque para él, su hija Inti es la luz de sus ojos Y como respondió en un video Menos mal, aún no habla Porque sí le va a afectar cuando aprenda a hablar y le diga Papi, no te vayas Cuando él quiera irse con la de turno o las nuevas conquistas Y eso que todavía no me dice, papi, quédate Pero el día que ella me dijo, papi, quédate También rumoran que esto es parte de un circo publicitario Por anunciarlo en una revista Pues al no ser orgánico, quizás está orquestado por sus managers Claro, sin el consentimiento de Pepe Aguilar Quien lo ve innecesario Cabe señalar que el día de ayer en un video Publicamos un anillo que Ángela traía puesto El mismo que sería la señal de unión entre estos dos artistas ¿Qué opinas de esta nueva y oficial parejita? Déjanos saber en comentarios Y no te pierdas nuestra exclusiva detallada sobre la reaparición de Ángel Aguilar en los Billboard ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!